Bueno, la primera pregunta dirigida al ingeniero Osvaldo Figueroa, ¿qué maleza considera como la más problemática en la zona? Las más problemáticas, o la más problemática, yo no sé si ponerle ranking, depende de la zona, hay algunas zonas que nos están causando más problemas, hay una Eurocloa hoy en Tucumán que es bastante complicada, y es más que tiene una diseminación explosiva, que realmente si no la detectamos en un año, al año siguiente podemos pasar de no hacer controles para esa maleza a que nos cause muchas pérdidas y ocasionarnos muchos gastos. Según la zona, como le digo, de Quino-Cloa es otra maleza complicada, o sea, no hay que subestimarla, yo no le diría la maleza, sino que tenemos que pensar en complejos de malezas. Muy bien, la siguiente pregunta, en cuanto a los eventos tecnológicos en cuanto a herbicidas, ¿cuál cree que va a generar un mayor impacto? De los eventos biotecnológicos, hoy por hoy, digamos, el que nos puede ayudar bastante es el glufosinato, porque tiene un efecto herbicida en gramíneas, no es, por supuesto, no es un glifosato, necesita que la gramínea esté bastante chica, hay especies que no son tan sensibles, entonces nos va a permitir paliar en cierta medida algunas situaciones. Tengo entendido que es un producto de síntesis muy cara, entonces se nos va a incrementar mucho los costos, pero es una herramienta que hoy por hoy, diría yo, que nos puede ayudar bastante. Esperemos que no se disemine amaranto palmeri, ni que se sigan generando resistencias en dicotiledonia, porque, bueno, ahí sí tendríamos que entrar más con 2,4-D, con dicamba, pero como les digo, está bien, los hormonales tienen menor probabilidad de generar resistencia, pero si nos ponemos a ver la página de Witsight, tienen un montón de especies ya registradas como resistentes, es decir, no importa que el mecanismo de acción sea poco proclive a generar resistencia, sino que si hacemos abuso, lo mismo va a generar resistencia, y el mismo glifosato nos está diciendo eso. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál sería el razonamiento con respecto a la humedad para usar pre-emergentes? Bueno, en general, los pre-emergentes necesitan humedad posaplicación, necesitan humedad en el suelo, porque el pre-emergente cae al suelo y se absorbe en general a los coloides del suelo, y después con los flujos de humedad va liberando moléculas a la micela que pueden penetrar por raíz o por coloctiles, depende de la maleza, pueden penetrar a maleza y ejercer su acción biocida. Es fundamental. Y depende de la herbicida la cantidad que necesitemos de humedad. Hay herbicidas que tienen menos solubilidad, tienen coeficientes de absorción más alta, que van a necesitar más cantidad de humedad en el suelo para poder ejercer efecto. Y hay otros que son más solubles y menos K-O-C, que necesitan menos humedad, pero en general necesitan humedad. Hay algunos herbicidas que pueden penetrar en fase gaseosa, tipo los carbomatos, los EPTC, o alguna cetanilida, pero en la generalidad de los productos casi todos penetran con la humedad, digamos, por raíz o por coloctiles. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué experiencia tiene con respecto a la herbicida Ligay, teniendo en cuenta la tecnología STS como una herramienta más? Eso es una herramienta más. Ligay tiene una herbicida de amplio espectro, tiene residualidad, pero ambos componentes de Ligay son inhibidores de ALS, es decir, son químicos distintos, pero actúan en la misma enzima, y eso es uno de los mecanismos de acción que son más peligrosos de generar resistencia. ¿Por qué? Porque son residuales, como les mostraba en el grafiquito, y por otro lado, el mecanismo que tienen, actúan en una enzima específica, y esa enzima fácilmente puede mutar y dejar de hacer que la herbicida no se acople y que funcione normalmente la maleza, entonces la torna resistente. Son herbicidas muy buenos, es una herramienta, pero en la medida que no rotemos mecanismos de acción, aparte de los inhibidores de ALS, le pongamos un inhibidor de división celular, puede ser una cetanilida, puede ser una dinitranilida, etcétera, etcétera, un inhibidor de pigmento, en la medida que no rotemos los mecanismos de acción para las mismas malezas, vamos a generar problemas más complejos. Hay también casos de resistencias múltiples, que pueden ser resistencia a glifosato, y después si abusamos de la tecnología de esta STS, hagamos que sea resistente a glifosato y a ALS. Podemos hacer también resistencia en las gramíneas a glifosato y a CSA. Entonces, ¿con qué le vamos a pegar? Después, machete. Es la única forma. Muy bien. Le agradecemos al ingeniero Osvaldo Figueroa por su muy buena disertación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!